El 95% se está cumpliendo el paro convocado por la FAPU y por las diferentes federaciones a nivel nacional con respecto a las demás universidades. Los administrativos y los obreros en un 95% estamos protestando. ¿Qué exigimos? El cumplimiento de la firma del contrato colectivo. Una discusión donde se discuten las cláusulas sociales, donde tengamos un salario digno, donde nos puedan pagar nuestras prestaciones sociales indexadas, donde nos podamos rescatar nuestras casas de ahorro, donde podamos rescatar nuestro HCM, donde podamos tener una universidad donde podemos trabajar dignamente y decentemente. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien que cobra 240 bolívares o 90 bolívares o 140 bolívares, como cobran los administrativos, obreros y profesores de la universidad, pueda sobrevivir. No podemos sobrevivir con 240 bolívares en una quincena. No queremos bonos de guerra, ¿vale? Lo que queremos es un salario digno, anclado al dólar BCB y que nos permita a nosotros llevar una alimentación balanceada y digna a nuestro hogar. También queremos vestirnos, también queremos comprar medicina, también queremos vivir dignamente. No tenemos esas camionetotas que están en Miraflores. No vivimos gordos como está el que está en la presidencia de la República. No, estamos prácticamente muriéndonos de hambre y le pedimos a este gobierno que recapacite, le pedimos al Magisterio unido porque vamos a un paro nacional indefinido.